Una pareja de ancianos identificados como Américo Fasabi Fasabi de 78 años y Pasiona Fasabi Tuanama de 60, que fueron desalojados de su casa, solicitan apoyo para tener un lugar donde poder vivir. Desde hace 7 años, fueron desalojados de su predio por una supuesta dueña, quien les quitó la casa donde vivían. Los vecinos del asentamiento Humano Progreso en la banda de Shilcayo, hasta ahora vienen apoyando a la pareja dándoles un techo temporal y alimentos. Debido a la avanzada edad que ambos tienen, ya no pueden ejercer un trabajo para el sustento y manutención. Se solicita el apoyo solidario de la comunidad, haciendo las coordinaciones respectivas al teléfono de apoyo 978-559-327. Coméntanos, usted vive por caridad de los vecinos. Los vecinos vivo yo aquí, todos los vecinos me apoyan. ¿Qué es lo que estás necesitando? Están necesitando calamina, para hacer cuesta y listones, todos los mantos necesitamos y no tenemos con qué cerrar, por eso necesitamos todos esos puestos. ¿Cómo hacen para alimentarte todo? Bueno, los vecinos me alimentan a mí, a mis vecinos me alimentan acá, todos ellos diarios me dan, a pesar si vienen a visitar a mis amigos, mis amigas, a pesar de algo a tarapota y me dan mis platitos, de eso comemos, tomamos, ni siquiera no reciben pensión, no me dan pensión. ¿ 63% en un parque 75? No, pues parque bien sería escrita para eso también. ¿Y qué tipo de beneficios te has başka? No, no, no. Ah, no, no, no me dan atención. No me dan pensión. Me dan un言ón. yo mi año 77 es necesito más alto mis mis sillas mis bancas mi necesito no tenemos así en suelo comemos tomamos así es un éxito bueno que mi voluntario que me apoyan con alguna cosa por favor ya es más alto necesito apoyo es mi marido ya no trabaja ya no ve y por eso estamos más altos vecinos están llamando a ustedes nosotros no hacemos esto de ahí únicos ellos han dicho va a venir prensa lo ven ha venido otro día una mis sobrinita de mi hermana al finita su hija ella está mandando a los prensos para que nos apoyan a vueltas semana pasada lima y a ella dando mis penas hemos querido entre sus papitas en su casa en sus casos pues y total no no queremos entrar pues ahí porque ellos son hermanitos a veces vienen enfermos y nos puede entrar ahí alguien aquí en mi solito cualquier hora vamos a salir vamos a comer tomar nadie no me está controlando eso más atlético muchísimo gracias ya bueno la preocupación sobre estas parejitas son este que ellos hace poco que han llegado acá también un día 4 de mayo han venido por acá a vivir cuando les se han desalojado de ahí de la parte del hospital subiendo vivían en una casita les se han desalojado de ahí han venido a vivir por acá de lo cual han llegado con ropa encima como se dice no y acá los vecinos se han organizado le han donado una cama un colchoncito unas cuantas ollitas plato tacito bueno así y está ahora en esa casita que ellos estaban les se han desalojado ahora están aquí en este terreno como acaban de ver que están construyendo con el apoyo de todos los vecinos que hemos donado a ven un señor también que vive del pongo no se han donado cinco calamina estás como acabas de ver están mirando cómo está y los ancianos necesitan bastante se le hace un llamado a las autoridades que ellos lo apoyen con un terreno digno donde que ellos pueden estar estable donde que nadie les estén desalojando día a día más bien sería agradecido de parto los vecinos hacerles llamados a las autoridades que le apoyen con un terreno porque ya están de una edad avanzada ya que ellos necesitan estar en un solo sitio no de andar como los gitanos de abundante aquí y allá de un lugar para otro no sería hasta que yo les llame tener un solo sitio estable estar ellos también pues también están prestando este terreno está prestado no es de ello no les han donado tampoco les han regalado nada simplemente está prestado hasta el tiempo que el mismo dueño venga construye y les digan de que desalojen a donde diciendo van a ir no tienen un sitio estable donde estar pues andan de aquí para allá el tiempo que les desalojen de aquí a donde diciendo se van a ir donde se van a meter de esa manera estamos ahí apoyándose a los viejitos con todos los vecinos que estamos de acá a la zona les damos comida se le está apoyando con un plato de comida todos los días de esa manera bueno ahorita para que construya la casita como están de ver le falta que a la mina a la mina o de cuenta y personas que quieren apoyarle con triple y manta mesas sillas no tienen los viejitos 6 allá en la casita que estaban está que comían en el suelo ahí a toda la antigüedad estaban comiendo todos los días sentado en el suelo tienen una tuchpita donde que ellos cocinan y ya pues si de esa manera pues se les pide a la gente de buen corazón que si lo pudieran apoyar a los abuelitos a las autoridades se le hacen llamadas autoridades que vean su caso sobre el abuelito que los puedan apoyar a qué número pueden llamar y a qué dirección pueden llamar al 978 55 93 27 que es mi número y les vuelvo a repetir que en 978 55 93 27 para dar un apoyo a los abuelitos los abuelitos para la dirección está al sector la chancadora de la entrada del penal san anguillo carratea y hermano tarapoto a 200 metros un letrado de su organización los pinos está a 150 metros que están la vivienda de los visitos como están viendo ahorita falta un montón de cosas para que puedan estar ellos estable aquí hasta un baño les falta a los viejitos que se se le va a apoyar aquí los vecinos para que pueden hacer si un pozo séptico que lo requieren también por no no no